A cada acción, se opone siempre una reacción, igual. O sea, las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas en sentidos contrarios. Esa es la tercera ley de Newton. Un cuerpo no puede tocar a otro cuerpo sin ser tocado al mismo tiempo. O dicho de otra forma, los cuerpos no sólo actúan, siempre interactúan uno con otro. Las tres leyes de Newton actúan e interactúan al mismo tiempo por todo el mundo físico. Y la trayectoria de un proyectil muestra de una forma poderosa y emocionante las consecuencias de las tres leyes de Newton. Cuando se lanza un objeto y se le permite moverse libremente, ¿cuál es la naturaleza de su trayectoria? No importa la clase de proyectil ni su propósito. ¿Podría ser que todas las trayectorias sean esencialmente la misma? Entender la trayectoria de un proyectil surge de una penetración en las leyes que gobiernan fuerza y movimiento. Alguien a quien se atribuye, en la antigüedad, una tal penetración y un conocimiento de primera mano sobre proyectiles fue David, de todo recordado por su legendario enfrentamiento con Goliath. A pesar de una considerable desigualdad, el joven David demostró la relación entre fuerza y momento. De hecho, quizá David y Goliath no fueran tan desiguales como la leyenda los presenta. Después de todo, ¿es este el modelo de talento arrollador? En todo caso, David supo demostrar la fuerza y el momento con gran pericia. Y sin la ayuda de Aristóteles, y mucho menos la de Newton. Goliath lo entendió y en enseguida obedeció a la ley de la gravedad. Otro fenómeno que mucho antes de ser comprendido ya actuaba a la perfección. Las leyes de Newton no cambiaron el modo como funciona el mundo, pero cambiaron para siempre la forma de entenderlo. Y tanto si está en un campo de batalla, como en un campo de deportes. O en las verdes praderas de Inglaterra, la trayectoria de un proyectil se puede siempre describir en el campo de las matemáticas. En palabras del propio Newton, Newton no fue el primero en estudiar la trayectoria de un objeto volando en la Tierra o por el cielo, pero fue el único que comprendió que la trayectoria de ambos era gobernada por las mismas leyes. Todavía mucho tiempo antes de Newton, Galileo Galilei describió perfectamente el movimiento de un proyectil. Se dio cuenta de que los cuerpos pueden caer verticalmente al moverse horizontalmente al mismo tiempo. Según la opinión de Galileo, que abarcó todo desde los cielos hasta los paradisíacos jardines del Renacimiento, el movimiento de un cuerpo tiene dos componentes completamente independientes, una de otra. Esa extraordinaria visión de Galileo se explica en la extraordinaria ecuación de Isaac Newton.